¿Qué tal amigos? Pues el día de hoy les voy a contar un caso que tuve en la Ciudad de México hace algunos años Resulta que se presenta una paciente conmigo y esta mujer es una paciente es representante de una línea de productos de belleza y tiene que viajar con frecuencia a la ciudad de Puebla a ella le gusta manejar y entonces pues la mayoría de las veces como tiene que llevar algunos promocionales, material entonces se va en su auto y bueno pues ella dice que le gusta mucho pues en la carretera que siente a la misma vez que ella se desestresa pero que tuvo la oportunidad de ver en una ocasión un accidente muy feo que incluso se habían incendiado alguna de las unidades que había participado en el accidente y bueno pues en ese lugar pasaron mucho más despacio porque estaban ahí las ambulancias policías de caminos esta mujer me refiere que ella se siente muy triste que le da muchas ganas de llorar se da cuenta de que ahora le dan ganas le da miedo salir a la carretera cuando ella me dice pues es que a mí me gusta salir a la carretera porque en la carretera siento que me desestreso o sea me siento muy libre y bueno hay otra cosa que le está pasando que ella no quiere ir a reuniones sociales va porque dice bueno pues es que es muy importante el contacto con mis clientes pero de ahí para allá pues yo no iría porque no tengo ánimo no me da gusto no tengo gusto de ir voy prácticamente por obligación pero me refiere que anteriormente ella no era así que era muy amante de las fiestas de las reuniones que era muy alegre y ahora ella no es así ha cambiado bastante entonces la información que yo voy reuniendo en la entrevista diagnóstica me doy cuenta de que dentro de su cuerpo están habitando espíritus ajenos pero esos no son provocados la mayoría de la gente que asiste conmigo tiene espíritus enviados mandados o sea por artes mágicas se les manda espíritus a unas personas para que nunca puedan encontrar alivio a sus padecimientos o enfermedades en otros vídeos les he explicado que muchas enfermedades se deben precisamente a la presencia de espíritus ajenos en los cuerpos y en esta ocasión esta persona no no la posesión que trae es posesión espontánea no es una posesión provocada entonces eso me doy cuenta yo en la entrevista diagnóstica los síntomas que ella manifiesta son van de la mano en el tiempo en que ella vio el accidente en la carretera entonces le le pido a ella que me dé oportunidad de hipnotizarla y acepto entonces acepta y le hipnotizo y por fortuna generalmente es más fácil en las mujeres se manifiesta el espíritu de una persona que justamente había fallecido en el accidente se trata del chofer de un de un trae de un de una unidad de carga ¿sí? y entonces esa fue justamente la que se incendió ¿sí? y logró comunicarme después de algunos intentos logró comunicarme con esta persona y me dice que él se siente muy triste que él pues ha dejado a su esposa y a sus hijos y que eso pues lo hace sentirse muy triste y pues que él tuvo la oportunidad y se metió dentro del cuerpo de esta mujer pues entonces me pide que lo que que lo ayude y pues esto es lo que yo vengo haciendo desde hace desde hace muchos años ya tengo prácticamente yo creo que alrededor de unos 35 años haciendo este tipo de cosas ¿verdad? que me fueron enseñadas justamente pues mis hermanos espirituales ellos fueron los que me enseñaron cómo hacerlo y bueno porque yo nunca fui a yo soy exorcista laico laico no tengo nada ninguna relación con la iglesia no yo con la iglesia no esto es algo que me han enseñado ellos que me enseñaron mis hermanos espirituales y que lo vengo practicando desde hace pues ya bastante tiempo entonces pues lo ayudo ¿verdad? lo entrego y después de eso pues ya regreso a mi a mi paciente platicamos acerca de estas cosas le doy su nueva cita ¿verdad? y y luego viene a consulta nuevamente y me habla este no perdón él me llama y que me cancela la cita me dice que porque tiene una reunión muy importante que la posponemos así es y luego después ya ya viene a otra cita pero ya viene alrededor de unos 15 días después y pues entonces resulta que me sorprende me sorprende muy gratamente su presencia porque su su expresión su actitud corporal es muy distinta ahora viene con otro tono con otro tono afectivo bueno pues obviamente me da mucho gusto y entonces me cuenta me cuenta que que se ha sentido muy distinta que se siente muy bien que está durmiendo perfectamente que ya no tiene la tristeza ¿verdad? que ya no siente la ansiedad terrible que la que la agobiaba que incluso ya dejó de tomar las medicinas de motu propio y y y bueno pues este otra cosa que me dice oiga este mire yo ya había ido con la especialista fui con una mujer que me recomendaron que es endocrinóloga porque yo ya tenía me estaba saliendo mucho vello en la cara y y bueno pues en otras partes de mi cuerpo ¿verdad? pero lo que más me pues me tenía pues muy a disgusto ¿verdad? era que me estaba saliendo mucho vello en la cara y y bueno pues entonces ahora se me está cayendo solo solo se me está cayendo no me he puesto nada y solo solo porque ya había anteriormente usado cremas que son muy caras es que son todo viene de Francia los productos dermatológicos y y no 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 yo sentía que no me hacía efecto y y y bueno pues este ahora resulta que se me está cayendo solo el mire mire ¿no? y y bueno pues efectivamente ahora venía con mucho menos ¿verdad? bello y bueno pues entonces este pues la visita a la endocrinóloga como que no le no le había sido muy muy útil y y pues entonces resulta que la testosterona del hombre que estaba habitando en ella es la que estaba haciendo que le saliera ese vello en la cara lo comenté con un muy muy buen amigo mío médico doctor Horacio Castillejos con el cual llevo una amistad entrañable ¿verdad? él es médico miópata con el que yo ocasionalmente me atiendo y bueno pues entonces este sacamos en conclusión eso ¿verdad? que justamente era la testosterona del hombre que estaba dentro de ella la que le estaba produciendo el vello en su cara y aparte de eso pues obviamente la tristeza del hombre que estaba de ese espíritu ¿verdad? que tenía ahora ella lo manifestaba y el terror el miedo de salir a la carretera era porque el hombre ese espíritu que estaba dentro de ella al pensar en salir es decir ante la posibilidad de salir a carretera pues también le daba miedo ¿por qué? pues porque él había muerto en la carretera justamente esto me ha ocurrido en otras ocasiones con otras personas se las voy a contar después entonces incluso uno de ellos en Chile que es un caso pero súper extraordinario para mí en Chile en Chile en Santiago de Chile entonces bueno pues esto quería platicarles entonces la mujer muy satisfecha muy contenta y bueno pues obviamente yo también muy contento muy satisfecho con mi trabajo y siempre dándole gracias al creador a nuestro padre eterno por la posibilidad que me ha dado de hacer este tipo de cosas y bueno pues amigos esto es algo que les comparto el día de hoy y pues lo dejo en su consideración amigos yo soy Balaam el doctor Balaam y todo lo puedo en Cristo que me fortalece gracias gracias